Señor Padilla, ¿por qué artículo quiere hablar? 14.3 ¿Y cuáles son las manifestaciones? Bueno, creo que llamar a Antisemita a un grupo parlamentario puede considerarse que vulnera el honor del grupo parlamentario. Desde luego que lo... Estoy de acuerdo que desde luego lo vulneraría. Por tanto, por el artículo 114.3, tiene usted tres minutos. Muchas gracias. No vamos a permitir ni una vez que nadie, y muy especialmente la presidenta que se supone que representa a todos los madrileños y madrileñas, ponga en duda el honor de nuestro grupo parlamentario. Grupo parlamentario que desde el primer momento ha condenado todas las víctimas que están ocurriendo, tanto por culpa de Hamas como por culpa del ejército israelí. Todas absolutamente... Silencios, señorías, por favor. Quería también mandar nuestra más firme repulsa por todas y cada una de las víctimas civiles causadas por los terribles asesinatos de Hamas y del ejército israelí. Señores de la derecha más hipócrita de Europa, digan hoy, aquí y ahora que la vida de un niño palestino vale menos que la vida de un niño israelí. Digan hoy, aquí y ahora que para ustedes el derecho a la defensa de un país se basa en bombardear colegios y escuelas y hospitales. Digan hoy, aquí y ahora que para ustedes la ley internacional es la ley del ojo por ojo. Por eso, nosotros hoy, aquí y ahora, a diferencia de ustedes, sí que vamos a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas. Así que les invito a esta cámara a que se unan a nosotros. ¿Pueden hablar al diputado de su propio grupo de verdad? ¿Todas? ¡Qué gracias! ¡Qué súper gracioso que estemos hablando! Señor Padilla, por favor, puede continuar, señoría. Si puedes continuar, señor Padilla. Perdón. Mientras a nosotros nos duele cada uno de los niños asesinados cada 15 minutos en suelo palestino y en suelo israelí, hay diputados de ahí que ponen corazoncitos, hacen risas y, desde luego, no tienen ni una condena ante el gran charco de sangre en el que están convirtiendo Palestina. Ni un solo minuto de condena. El honor de nuestro grupo parlamentario no se va a poner en duda en ningún momento. Nosotros estamos del único bando en el que podemos estar, que es el de los derechos humanos. Ustedes están en el bando de la desvergüenza y del genocidio. Si hay un partido de la guerra, son ustedes. Una máquina.